Este viernes 8 y sábado 9 de diciembre, gran venta nocturna en fábricas de Francia. Hasta 30% de descuento y empieza a pagar en marzo de 2018. O hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses. Ven y compra tus regalos para esta Navidad. Visita todos nuestros departamentos y elige lo mejor de esta temporada en un solo lugar. Fábricas de Francia. Escoge lo que más te guste. Este viernes 8 y sábado 9 de diciembre, gran venta nocturna en fábricas de Francia. Hasta 30% de descuento y empieza a pagar en marzo de 2018. O hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses. Abrimos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Fábricas de Francia. ¡Qué gusto verte! Consulta restricciones, departamentos y tarjetas participantes en cartulinas en piso de venta. Sobre campanadores. Sobre campanadores.